¿Qué es el premio de la economía de Linares? ¿Qué es el premio de la economía de Linares? ¿Qué es el premio de la economía de Linares? ¿Qué es el premio de la economía de Linares? ¿Qué es el premio de la economía de Linares? ¿Qué es el premio de la economía de Linares? ¿Qué es el premio de la economía de Linares? ¿Qué es el premio de la economía de Linares? En la apesadumbrez, en la tristeza, cuando tenemos empresas maravillosas que dignifican el trabajo, dignifican la creación de empleo, dignifican la creación de riqueza y apuestan por esta nuestra ciudad. Y en cuanto a este premio a la trayectoria comercial, vuelvo a insistir, estamos hablando de floristería jurado, tendríamos que hablar exactamente igual que la trayectoria empresarial que hemos dicho antes, estamos hablando de alguien que empezó desde hace muchísimos años, desde muy jóvenes a apostar por un negocio que se ha convertido en floreciente, que se ha convertido en un referente en la ciudad, en su ramo, en un referente en la ciudad, en su sector y que, vuelvo a insistir, que ha ido creciendo, que ha ido creando empleo, que ha ido creando riqueza y que no se nos olvide, a ver si nos enteramos de una vez, las empresas, los empresarios, los emprendedores, son los que crean riqueza, son los que apuestan de verdad por la creación de empleo y son los que van a hacer que esta ciudad vaya creciendo cada vez más. Está súper garantizada porque realmente estos no son unos premios que intentan ser masivos, no, intentamos cada año reconocer en cuatro categorías, así es que teniendo en cuenta las trayectorias empresariales que hay en Linares, las empresas que hay en Linares, los emprendedores que hay en Linares, creo que tenemos premios para muchísimos años y yo espero que la Cámara de Comercio siga año tras año convocando estos premios, celebrando esta fiesta porque va a tener todo nuestro apoyo para ello, porque creo que, volvemos a insistir, dignificamos la profesión de empresario y lo que las empresas hacen por nuestra ciudad. Es verdad que es una enorme satisfacción volver otro año más y ya son 11 a celebrar esto que es para mí la fiesta del empresario de Linares, de los comerciantes, de los industriales, donde se trata de darle visibilidad a ese enorme esfuerzo que antes he dicho por mantener y por crear algunos, en el mejor de los casos, crear puestos de trabajo y crear riqueza para Linares. Cada año, cada convocatoria, se nos presenta un abanico de empresas, apostillando en lo que ha dicho antes el compañero, un abanico de empresas entre los que el jurado a veces se ve complicado el hecho de elegir las que son, porque hay aquí de verdad empresas con una extraordinaria trayectoria y muy merecedoras de los galardones. Afortunadamente, para todos, en principio no, pero como tiene este premio vocación de continuidad, espero que siga, y cada vez, pues como en este caso muy concreto, evoca olores, evoca sabores y historias, como la que hemos hablado de la fábrica de aluminio de toda la vida, y qué más satisfacción que eso, que sigamos encontrando en Linares que el empresario sigue apostando con todo el esfuerzo que requiere el momento actual y que esperamos que esto tenga, ya digo, muchísima continuidad. Unos premios ya consolidados y la importancia de la Cámara como institución fundamental para la vida empresarial y la vida comercial de Linares. Y hoy se trata de eso, de reconocer el esfuerzo diario de todas esas empresas, industria y comercio de Linares que día a día, pues con su labor, crean empleo, crean riqueza y crean movimiento en la ciudad de Linares. Hoy es su noche, es un día para reconocer su trabajo, para reconocer su esfuerzo y para apostar por ellos, qué es lo que tenemos que hacer para que Linares consiga ser un ejemplo de riqueza y de creación de empleo y de bienes. Bueno, ahora mismo la Consejería de Economía está desarrollando el sexto plan de comercio de Andalucía, en el que se pretende dar un nuevo impulso en ayudas al comercio, una renovación del comercio interior de Andalucía, y a partir de ahí eso en el lado comercial. Luego tiene que existir una apuesta por la industria, por la creación de empleo, y a partir de ahí ver cómo podemos dar forma a eso para que Linares tenga un impulso y siga para adelante, y se avance en el sector comercial y en el sector industrial de Linares.